Bueno, 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 que vamos a ver la primera moto con GNC y por lo que veo, pequeña, de la marca Bajaj la veis aquí, como la marca, Bajaj, que hace motos para GTM y Jupan sobre todo la gama pequeña venga, vamos a ver que hay vamos de arriba para abajo y a ver que nos encontramos los conductores pueden reducir sus costos operativos en un 50% lo que se traduce en ahorros, vale la motocicleta tiene dos tanques uno de GNC o CNG, que aquí lo dice al revés por el tema del inglés y tiene uno de gasolina auxiliar de 2 litros que no está mal la moto, como lo veis, como veis aquí en la imagen es sencillita hay cosas que no entiendo, que supongo que son cosas del país y yo hay cosas que no puedo entender y si alguien en los comentarios lo explica, pues mejor suspensiones tipo monolín las primeras de su clase yo entiendo que es un monobrazo y no la suspensión típica de dos muelles de dos muelles y ahora será central, como veis aquí, que lo está marcando que es como monolín ahí lo pone veis aquí que lo ha marcado un poco chungo porque a mí me ha costado verlo pero esto es así la página va un poco lenta le da, tiene mucho delay eh, quieto marco de enrejado expuesto no sé por qué en este país el tema este de enrejado es importante no sé por qué no sé por qué el sentido este del enrejado aquí solo en el lateral de la cadena no sé si es porque puedan meter un pie ahí o lleven vacas aquí encima o o lleven comida o cosas colgando que se puedan enmarañar aquí entiendo que será alguna necesidad del país o algo que tengan contemplado en llevar la moto que esté legal llevarlo porque no puedo entender el el las rejas estas que han puesto en este lateral cuando en el lado derecho no hay nada pero esto sumo que son costumbres o cosas del país que yo no entiendo la moto como veis por este lado está a cero no tiene ninguna ningún enrejado ninguna parrilla ni nada y luego el sillón dice que es está cómodo y está acolchado solo faltaba la moto como veis es sencillita aquí te dice los colores y tal colores muy de allí muy de india con muchas rayas colores difusos bueno y encima es una moto pequeña luego mirar la curiosidad del asiento que llega hasta el final de todo no hay ni portabultos como si aquí pudieran ir como una dos tres personas como poco que es lo que me da a mi entender que hay un asiento aquí porque esto en duro no se va a hacer podría ser esto un asiento en duro y no es un asiento en duro pero mirar que el asiento que es como para que entre aquí un montón de gente esto es lo que yo entiendo viendo vídeos de la india que más el dinero no sabría decirte lo que puede costar un millón es que no sé ni cómo se ha puesto 110.000 lo que sea es que no sé qué moneda es bueno pues hacer el cálculo mil pues esto 110.000 lo que sea comodidad bueno aquí cosa que me resulta tan curiosa yo le voy a enseñar es el freno tambor o sea es una moto que de serie viene con freno de tambor y ruedas de 16 pulgadas que es una medida también un poco extraña porque normalmente son 17 aquí son 16 y aquí tienes un pedazo de freno tambor de lo que nunca tampoco van a fallar nunca luego no sé por qué esto de la GS ya habían pero esto de las orejitas habrán protecciones veo que es la tendencia del mercado las orejitas luego aquí la moto lateralmente pues bueno lo que hemos visto antes y aquí pues la toma de gas y la toma de gasolina abrís y a disfrutar como veis te pones ciegos como es lo normal tanque auxiliar tanque auxiliar de gasolina de 2 litros venga que más velocímetro totalmente digital con conectibilidad conectividad bluetooth esto supongo que es por las llamadas o puedo poner algún gps aquí que marque flechitas o no lo sé porque con esta pantalla puede ver poco con esta pantalla puede ver poco o nada lo de farro en led pues bueno esto ya es casi a día de hoy lo normal también ya que a día de hoy está muy barato poner un poco led a cualquier moto estos son los datos 9,5 9,5 caballos ahí está 9,5 caballos 9,7 newton metro con el GNC luego tenemos que la velocidad máxima con el GNC son 90 km por hora con la gasolina es más 93 no cambia mucho y la autonomía con el GNC son 200 km y con la gasolina o sea con los 2 litros son 130 km o sea que con cada litro joder con cada litro puede hacer 65 km ¿no? pues esto ¿qué más? esto es lo que quizás menos me gusta tener aquí algo que puedas pegar un pepinazo debajo de mis huevos no lo termino de ver marco de enrejado protector del GNC aquí vas a tener el 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 huevamen aquí y no voy a decirle otro porque lo mismo hasta me echan bronca y esto que es un protector de manguitos de horquilla entiendo que es como una funda para que no entre mierda y tal bueno esto debajo de los huevos no lo termino de ver y encima para más inri pone arriba seguridad que sí que esto será más duro que un melón pero te pegan un pepinazo por el lado o por detrás y yo no sé esto hasta que a cierto punto esto aguanta cilindro de GNC certificado por peso esto yo no sé lo que es certificado por peso pero no luego aquí otros números que yo uso los mismos eh capacidad de GNC 12 o sea 2 kilos la potencia máxima lo que hemos visto antes una moto de 4 de tiempo refrigerada por aire que no está nada mal pero aquí veo que la contaminación de hecho aquí no habla de nada de contaminación aquí da igual y aquí pone como reserva limpia y vuelve a casa reserva no lo pone que está mezclado la capacidad del depósito con con lo otro o creo que son directamente los 2 litros son para volver a casa si te quedas sin GNC pues bueno estoy de 2 litros para hacer 130 kilómetros más o menos es lo que entiendo y aquí pues varias fotos de de la moto en diferentes colores y tal bueno para ser la primera del mundo pues bueno es una moto sin muchas pretensiones es una cosa que allí puede salir mira las orejitas que allí esto a lo mejor ha podido salir pero si quiere venir aquí a Europa pues seguramente no les dejen o la certificación del gas no les dejen no sé yo creo que esta moto va a salir allí y esto es un poco pues novedad y te da publicidad porque has dado una cosa novedosa pero yo creo que esta moto a Europa no va a llegar con el concepto de esto debajo de la huevera tener eso ahí no sé no lo veo esto muy no sé quizás el sitio más protegido sí porque un impacto el núcleo que está en el medio es lo mejor tiene tu pierna de por medio el chasis de la moto y tal atrás del todo tampoco lo veo porque te pega un coche por detrás o algo y explota eso te digo la verdad en un coche quizás en medio está más protegido pero en una moto no sé si veo esta alternativa de movilidad no sé estoy ahí la moto en sí normalita tipo india tipo baja delindrada y tal y nada bueno pues esto es lo que se veía venir el 5 de julio pero vamos que no esto no va a pasar la posteridad por ser una gran innovación por lo menos en una moto de pequeña cilindrada y presentada en la india que seguramente esto no llegue ni a europa bueno pues esta es otra noticia que que podía haber prometido y por lo menos para mí se ha quedado así en una moto sencillita que está bien que puede ser el comienzo de algo grande pero creo que no va a llegar más de aquí no va a llegar no va a llegar Gracias.